Hagamos, mis hermanos, una breve reflexión sobre esta frase que aparece en el Evangelio de hoy. Es del capítulo décimo de San Mateo, una frase que es muy necesaria en nuestra época. Dice Cristo a sus discípulos que sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. En más de una oportunidad nos hemos referido a esta frase, pero repito, es algo que es muy necesario hoy. ¿Esa sagacidad de la serpiente a qué se puede referir? Pues antes preguntémonos por qué la serpiente es sagaz, o tal vez la palabra más apropiada ahí sería astuta. ¿Por qué la serpiente es astuta y en qué consiste su astucia? Pues la serpiente percibe muy bien su entorno, a veces a través del olfato, a veces a través de la temperatura, a veces a través de la vista. Dejémoslo de esa manera, la serpiente percibe muy bien, se da cuenta muy bien de su entorno. Y segundo, la serpiente se mueve discretamente, muy discretamente. Cuando ya llega a la postura exacta en el lugar exacto, entonces ataca. Con esa base, o con la base de ese conocimiento, preguntémonos en qué tenemos que ser nosotros astutos. Pues aplicándolo a nosotros significa que tenemos que percibir muy bien el entorno en el que estamos. Tenemos que darnos cuenta muy bien en qué estamos. Y en segundo lugar, tenemos que saber movernos con mucha discreción, evitar toda arrogancia, todo exhibicionismo, todo triunfalismo. Bueno, yo creo que esto va tomando sentido. Si lo miramos de esa manera, creo que va tomando bastante significado. Percibir muy bien el entorno, darnos cuenta exactamente a qué personas conviene hablar, a qué personas conviene primero conocer más. ¿Cuál es aquella persona a la que quizás le puedo ofrecer evangelio? ¿Cuál es aquella persona que por el contrario la veo tan sólida en su ataque a la fe, a la iglesia o a la moral, que yo digo, yo todavía no tengo las herramientas para meterme con esa persona? En otro evangelio de esta misma semana, yo comentaba lo que sucede cuando una persona intenta discutir con un adversario demasiado brillante. En esas circunstancias es muy fácil dejar en ridículo la fe. De hecho, hay algunos medios de comunicación que organizan encuentros, diálogos, mesas redondas, pero de tal manera que la iglesia pierda. Entonces, por ejemplo, van a discutir sobre la existencia de Dios y traen a un filósofo que tiene dos doctorados y que ha enseñado en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos y lo ponen a discutir con cualquier padrecito que tiene muy buenas intenciones, pero que no tiene ni la preparación ni la manera de afrontar ese nivel de discusión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno tiene que percibir el ambiente, uno tiene que saber cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Uno tiene que saber cuál es ese momento en el que lo único que se puede hacer es rezar. Uno tiene que saber cuál es ese momento en el que callarse es traicionar a Cristo. Entonces, hay que discernir muy bien el ambiente y eso se aprende. Se puede aprender de la manera como obra la serpiente. Y luego hay que moverse silenciosamente, sigilosamente, o si lo digo de otra manera, sin exhibición. Porque es que hay personas que son exhibicionistas. Y esto es peligroso. Es peligroso por muchas razones, sobre todo porque nos daña el corazón. Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una labor misionera, pues lo propio nuestro no es mostrar la cantidad de sitios que podemos conocer. No somos turistas, somos servidores del pueblo de Dios. Somos servidores del Evangelio. Bueno, no está mal que alguna vez uno cuente dónde estuvo en sus vacaciones o lo que sea. Como ser humano seguramente uno tiene tiempos de descanso. Pero ten cuidado porque la gente se va haciendo la idea de que tú simplemente la estás pasando bueno. Entonces el exhibicionismo no sirve de nada. A veces organizamos grandes reuniones y como decía un padrecito de mi comunidad, todo termina siendo tomar café, mucho tomar café, mucho reunirse. Y después de toda esa cantidad de litros de café y de todos esos pasabocas y declaraciones muy sonadas, no queda nada, solo humo. Entonces también deberíamos aprender esa discreción. Esa discreción que es la que nos lleva hasta el momento justo. El momento justo para anunciar la palabra. El momento justo para hacer la propuesta. Propuesta de fe. Propuesta de conversión. Sí podemos aprender. Esta frase no le sobra al Evangelio. Tenemos que aprender a ser astutos. Astutos como esas serpientes. Y sin embargo nos dice Cristo, sencillos como palomas. Es decir, nosotros no presumimos la condenación de nadie. Nosotros no presumimos que somos mejores que nadie. Y nosotros no presumimos que esa otra persona está obrando de mala fe. La sencillez de la paloma, la mansedumbre que en general acompaña a ese animalito, puede servir de referencia para nosotros. Sencillos como palomas, astutos como serpientes.